Ah, 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 ah... Esta vez, quiero que estés nunca Olvidar la tristeza que me fui de ayer Déjame creer que esto no es un sueño Dios lo intentó junto a la joven La ciudad cambió de color Cuando la soledad de la noche fue cosa de dos Déjame pensar que esto no es un sueño Y si no fuera, déjame soñar El dolor ya se terminó Esta vez la lluvia no ha podido con el sol Y la noche nos espera El dolor ya se terminó Esta vez la lluvia no ha podido con el sol Y la noche nos espera Quédate, quiero que estés La tristeza que desde el ayer Déjame pensar que esto no es un sueño Y si no fuera, déjame soñar Quédate, quiero que estés Olvidar la tristeza que dejó el ayer Déjame pensar que esto no es un sueño Y si no fuera, déjame soñar Quédate, quiero que estés Olvidar la tristeza que dejó el ayer Déjame pensar que esto no es un sueño Y si no fuera, déjame soñar ¡Ajá! Vale, madre mía ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ha pasado, chicas! ¡Qué bonita, bonita! ¡Qué guay! ¡Qué bonita barata! ¡Qué bonita barata! ¡Dale! ¿Qué os ha parecido? Hola chicas, ¿qué os ha parecido? ¿Has un directo? Estamos en directo Un besito Que nos vemos, es nada Sí Os ha gustado mucho Os está gustando, ¿no? Cuánta gente conectada 988 Hola Casi nada Mucha chica Qué ilusión Hello, hello Hello Un beso chicos, nos vemos Gracias a todos Guapas Chao Os queremos Aquí está café Hola De ellas Hola 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 Hola